Descubrió Tostik hace cuatro años cuando una amiga lo vio por televisión y me regaló una caja. Siempre me han dicho que me favorece recogerme el pelo pero no me sentía cómoda ni guapa. Usando Tostik me siento mucho más segura y lo puedo usar con todo tipo de peinado. Lo uso a diario y nadie nota que lo llevo. Se mantiene pegado durante días. Es fantástico. Y además con Otostik me siento muy segura en mi trabajo. Hola, buenos días. ¿Qué tal?